La Policía Nacional capturó al segundo más buscado a escala nacional por el delito de violencia de género. Se trata de un hombre de 64 años, acusado de violar a un menor de 8 años dentro de un plantel educativo en Guayaquil. Bessy Granja nos cuenta cómo se produjo esta detención. Luego de un año de investigaciones, la Policía Nacional capturó al número 2 de la lista de los más buscados, en todo el país, por el delito de violación. El hombre de 64 años fue encontrado en una finca ubicada cerca del cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Está acusado de violar a un menor de edad a sus 8 años, dentro de una institución educativa de Guayaquil. El hecho ocurrió en 2014. Según información de la policía, el detenido fue trasladado a Guayaquil, donde cumple prisión preventiva. El expediente judicial detalla que el procesado sabía que era portador del virus del VIH, cuando abusó sexualmente del menor de edad. Lo hizo durante cinco ocasiones dentro del baño del establecimiento escolar, donde laboraba como conductor de un expreso. Las autoridades darán a conocer más detalles sobre esta detención en las próximas horas. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.